¿Estás tirando la mano? Tal vez aquí uno va a pegar a mi mamá, así como voy a dar la verga magia. No le pego a ella. No le pego a ella. Lo molesto es que a veces lleva el aplauso en la cara. A veces la verga nos caemos. No, si venga con tu suegra, ella viene la verga. Yo como te dije en serio, wey. Si le querés tirar la verga a mi mamá, tirás la verga a mí. No hombre, es que nosotros estamos platicando otras cosas. No, no, no. Si mi mamá no sabe ni verga. No. Si vos le querés tirar la verga a mi mamá o algo. No, pero pregúntale a ella. Pregúntale a ella. No. Acordaste que es lo que te dije en esa pierna, pendeja. Acordaste que no te dije en esa pierna. ¿Qué me dices? A mí no me gustaba nada más qué vas a hacer, wey. No, pero pregúntale a ella pues. Si es cierto que yo le pego. Ah. ¿Vos has visto? ¿Has visto vos? ¿Has visto? ¿Has visto así? Que yo la que vos la estoy alejando, le estoy pegando. Pero el día que yo mire te rompo la mano. Pues si, pero como te digo, el día que vos mire eso. Pero. Pero pregúntale a ella. Pero el pego está de que. Ya me vamos muchas veces a ver si no nos molestan. Vamos allá. Bueno, Marvin. Heys. Me voy. Oye. Jajaja. Jajaja. Imagíname la mano. Ayúdala. No, espero que esa pierna. Te digo. Tío. No, es que se le ha pegado. Es que se le ha pegado. Es que se le ha pegado. No, yo por eso pregunto. No me lo puedo. La verdad es que cuando yo me echo mi cerveza, yo lo veo tranquila. Porque si él anda conmigo, los dos tenemos que respetar un poco. Porque tampoco yo no voy a ser una madre, yo no voy a amortar a otra persona. Y a mi me gusta hartarme la cerveza, porque me gusta y la tomo. Porque mientras que no me chinguen, no me gusta que me molesten. ¿Me entiendes? A mi no me gustan los problemas. Lo que pasa es que él ahorita, siempre que él viene, hay una vuelta y se va para su casa, y ahí viene hasta el mes. Viene hasta el mes. Viene hasta el mes. Hasta el mes, pareció él. Que paga solo a vacunar bien. Que paga solo a vacunar bien. Que ella cuando estamos tomando, entramos a una cantina y hay una mujer. Ella me empieza a celar con cualquiera. Me celan. Y yo le digo, no hombre, como vas a pensar vos. Y ella le dice, se le meten las tizañas, que yo la estoy engañando, que con esta, que con el otro. Y entonces hay momentos que uno se malea. Se malea viejo. Se malea viejo. Mira, como te digo, mira. Esta cortada ella me la hizo. ¿Con qué te la hizo? Con un cuchillo. Esa mierda la cortada. Me hizo mierda la cortada. Mira, aquí tengo otra, mira. Ella me la ha hecho, pues. ¿Con qué te la ha hecho? Con cuchillo. Con un pecho. Mira. 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 Yo me dejo porque yo sé que ella es una mujer. Yo. Si. Yo le digo, yo le digo. Tranquilízate. Tranquilízate. Ha llegado el momento, mira, que me ha celado hasta con la Nora. Que yo ando con ella. Como. ¿Quién puse la Nora? Y él solo de un hombre. Dona Betis. Dona Betis. ¿Usted ha celado a Coneguita o con la Nora? Mira, papá. Él mismo me lo dijo con su misma boca. Ajá. Yo estaba trabajando con una muchacha de la Nora. Una gata. Entonces él me dijo. Fíjate. Me dijo. Ahí estaba un amigo de él. Ajá. Y luego tengo un amigo. Y él mismo me dijo. Fíjate. Me dijo. Yo le di su cuenta que sale a la Nora. Me la lleve al hotel. ¿Cómo va a pensar vos? ¿Cómo va a hablar de una mujer? ¿Sea cierto o no sea cierto? Vaya, nunca va a hablar uno. Mucho menos que sea mentira. ¿Cómo va a hablar uno? ¿Verdad? Nunca. Una mujer. Un hombre nunca tiene que hablar de una mujer. Porque uno viene de una mujer. De una dama. Pero vos. Ya lo ves. ¿Y quién? ¿Y quién se inventó esa mierda? Saber. Saber quién se inventó eso. Mira. No te dijo. ¿Quién se inventó eso? ¿Y qué dijo la nena? ¿Tu nena tuya? Ah, la Yaneta. Que a veces dijo que Jenzo se había llevado a la Sara. Y ahí le pregunté yo a la Sara. Y ella me dijo. Sí me ofreció 200 cristales. Me dijo. Allá en la nueva para la Feria. La nueva. ¿Y dónde estaban ustedes? Solita. Me quedé yo ahí esperando. Y nunca llegaban. Yo no quería. Yo no iba allá de trabajar. Entonces Walter venía conmigo. Yo no sabía. Yo iba para donde vos ibas. Ahí vos estabas trabajando en la Feria. Iba yo. ¿Cuándo? Yo me voy para la casa vos. Me dijo. Walter. Porque piso no llevo. Ahí mira vos qué haces. Pero vamos allá a echar un par. Un parito tengo. Le dijo. Vamos. Paró. Paró al tuc tuc. Walter. Y ahí iba la Sara. Ahí iba la Sara. Y llevaba a su nena. Entonces me dijo. Le preguntó a Walter. ¿Quién iba allá? Entonces la Sara empezó a llamarme a mí. Jason. Me llamaba. Dije. ¿Quién será esa mujer? Entonces me fui yo. Pero como ya. Ya. Y yo ya sabía los comentarios. Que andaban. Que yo. Dije. Ah mira Marvie. O la. O la vete. Con. Con la que voy al tuc tuc. Mejor. Le dije. Yo me voy a pie. Mejor me fui a pie. Entonces yo todavía le pregunté. Y Marvie. Saber dónde está. Me dijo. Y de dónde vos venían. Porque cuando yo pasé. Enfrente de la Feria. Estaba usted. Vos. Y ella estaban tomando. Ahí donde tu mamá. Estaba trabajando. Cuando yo pasé. Ahí estaba. Y me estaba diciendo. Que me juega con él. Y yo no me quise montar. ¿Por qué? Por no tener problemas. Porque ya andaban los comentarios. Ya andaban los comentarios. Eso que yo. Vaya. Póngame mirar vos. O la vete. Que hay dios. Le damos. Entonces. Yo no he invitado. Por los problemas. Porque si. No le vale. Ah. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A quién? Que te hace un curragón. También. No. 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 Me dice, mamá, te presento a mi novio, me dice mi mamá, y me le quedo viendo, le dije yo, ese hombre ya lo conozco yo, pero yo lo conocí a él por otra clase de persona como él era antes, por eso a mí no me cayó bien él, y yo, si ese hombre lo conozco yo como él, y yo en mi mente, pero no le dije nada a mi mamá, y al tiempo empezó mi mamá felándome que yo me gustó con él. La Nora está bandita, va, bonora, le dije, yo te quiero hablar con vos, le dije, pero no quiero pelear con vos, le dije, y hasta le dije, yo, que dice aquél, le dije, yo, que dice que te dio 50, que sale y saliste del hotel con él, le dije, ¿quién dice, mamá? Hasta llorar se puso, hasta llorar se puso ella, hasta llorar se puso ella, le dije, hasta llorar se puso ella, va, mira, pues yo no sé nada, le dije, y va, voy, va, y yo te dije, y va, voy. Bueno, qué es, pues está, dura la situación, porque, pues si, pues si, pues está con ellos, ¿verdad entonces? Cuesta, pues yo no me meto cuando ellos se pelean, yo no me meto porque, ¿qué me saco yo? Me pongo a pelear con aquél. Hola. Marbe, ¿te estás llamando? Ponemos al lado a ver. ¿Aló? Sí. Hola, ya vienes. Ah. Ya viene, traerme. ¿Dónde estás, pues? No, yo estoy aquí en el sanatorio. ¿Me voy a venir a traerte o no? Bien, ahorita vamos. En unos 20 minutos caigo por allá. Ay, mi amor, yo no aguanto. Miro yo a ver cómo me voy. ¿Y para dónde? Ah, pues sí. Porque si no, por gusto vas a ir al sanatorio y te vas a ir allá. Si no, ya no lo vas a encontrar ahí. ¿Por qué tanto le llevan para ver? No sé, güey, la verdad. Ya nos viene a las seis, niña, y la carne está en fin, ¿no? Llevaremos dos pamientos, va, para que una tía de oro y todo. Ya va a venir. Tiene la seis, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no. No, 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 no. No lo viene a esa, ahí va a estar bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste va a venir? pero se enoja y ella tiene la culpa por qué por estar con ese maje ahí sabe que el juez es nada bueno le sabe sabe que ya va bien truendo no wey te doy una cosa tengo que yo le dije que fuera sola por confianza wey para que ella tenga confianza por confiar en las aviones se puede meter con mujer lo mismo te esta pasando bien mucho exceso a confianza es que la confianza no esta tan buena tiene de la calle asi wey no esta tan buena la confianza mira lo que perdiste mira lo que perdiste no esto no se empieza la confianza no esta aunque no es mi miedo es mi miedo es mi miedo es mi miedo Piers ya comerá y... Ves, tienes diálogo y no lo gustas. Sí, ya muera.